Me vistió mañana por hoy, la famosa es un desafío, la producción especial de la casa, la ciudad de Almas, con un collar de amor y un anillo espectacular, el que vivimos en el chubache que traje el tiempo hace muchos años, me matizé a Estefanía, no viste a estefanía, no sacaría el chubache como siempre. ¿Cómo así con la zona del vestido? No, se puede, se puede caminar, se puede bailar, me podría ir de acá a una fiesta, algo todo. Sí, se puede, se puede. ¿Qué expectativa para esta noche? Claro. Disfrutar, disfrutar, sí, tengo la suerte de estar en la mesa de Zomach, están ordenados de nuevo por producción, por reality, son los 30 años de atender el programa, así que esperemos que haya salido más salida. ¿Cómo viene esta convivencia con el Pura Logar? Muy bien, muy bien, nos hemos acomodado todos cada uno en ese lugar y viene bacala. El hijo de Estefanía te preguntó, ¿qué te operarías, no? Nada, nada, yo no debería ni pensar en eso porque es perfecto. Claro, y acá en el último asistente de la Argentina, y acá en el Pura, me parece bárbaro como Juan Lardé, sé que no es el lugar, pero digo, no... No, no, es el lugar, disfrutemos de esta noche de la tele, y eso, a pasarla bien entre todos, es un premio de colegas a colegas, así que un buen mismo para muchos. Gracias.